3 4 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 15 13 13 14 15 16 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 Me mató, me vengo a hablar de eso. Toma la puto. ¿Lo viste? Hay otro, hay otro. Hay otro con escopeta, güey. Quedó ablandado, quedó ablandado, güey. Me mató. No, no, me brindé para explotar la Claybor y reventó. ¡Vamos! ¡El diablo! ¡Son destorbosos, cabrones! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba, arriba! Yo lo marqué. ¡Ah, lo alcancé a matar al puto, güey! Que nos lanzó el lanzalgranada, güey. Una granada, que diga. Vamos ahí, donde están ellos. ¡Ah! ¡Ya cayeron todas las patrullas! ¡Hemos perdido la ventaja! ¡Vamos! ¿Te ibas a ir adónde, güey? ¡Ya viene el edificio! ¡Suelo, suelo! ¿Te está gustando el... ¿Todo el combate? Se va a poner a gritar, güey. ¡ULISU! ¡Preds! ¡JOLISU! ¡¡¡Preds! ¡Colid! ¡Vamos! ¡RESLUJAAA! ¡JOLISU! 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 Ay me salvaron Ah mira aquí está el detonador Que les decía wey Ah que no me salvaron Lo que pasa es que no lo vieron Pero no estamos Voy a volar todo Hola Y ayudaste matando 50.000 personas con eso La ayuda fue invaluable Vale muchachos Vamos por delante Sigamos así Hijo el que se salvaron los dos Está bueno o no acá wey Si Tiene excelente vista wey Estos son los edificios que puedas por si están subiendo esos diseños Tómala Lo maté lo maté lo maté Creo que se quedó sin cabeza el que se quedó Todos los edificios alrededor vuelo a los que una bazooka Que trae se debe cuatro lo que traigas Voy a tumbarlos Dale estoy con el snake Te voy diciendo wey Tienes uno En el techo ¿Este adquirió? No en ese no Nomás vuela ese y ya Chingalo Vale No lo vimos hasta que te he disparado No fue ese wey Si nomás oí Pero ahí vuelo tal Loca vuela tu C4 que dejaste puesto Porque este wey va a terminar de destruir Saca el clacker y dale Wey te mataste No chingues No pero el Esa madre no es No 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 aparte aparte Pero esa madre no aguanta El after life Si se aguanta wey No aguanta Esa es la caída Mis botes de vuelta En la caída Mis botes de vuelta Mi cabrón te volviste Van a llegar por todos los blancos Wey Hay escondido ese puto Ahora si se dejó ver bien TV Wey Oye van los que me pasan hoy Venga no sigamos así Ya ven wey Wey Tengo esa pichica La van a destruir wey De hecho ya viene para abajo Ya se está destruyendo wey Fija Esos cabrones Nos bajamos a la de atrás wey Ya wey Así es terrible No no El lugar es bueno O sea el lugar es bueno Mira topé el T2 con el Dentro de la casa El lugar es bueno La altura Mira tumbándolo Es más fácil Eso wey No más No más Te hacéis No más No más No más Es más Vamos a la otra casa Que está ahí juntito A cada lado wey Cuenta Por eso ponganle también Clay Segui Por eso ponganle también Clay Mas el C4 Pues hacía en la gravedad Oye, Goka, como que una tala de árboles vendría bien Entonces ustedes ya tienen C4 No, yo no, güey Digo, Claymore, Claymore, tienen Claymore Yo ya, güey, yo ya Entonces voy a cambiar mejor mi Claymore por C4 Y voy a hacer voladero de cosas mejor Así, los edificios y cosas por el estilo Por los vuelos y ustedes no dejan de poner sus Claymore cuando las encuentran Va, va Se te mataron, Goka Tú ve, te gusta Voy, voy, voy Ahí, cabrón No, ahí es el Claymore, qué bestia Andar viendo el minimap Que es como siempre los binoculares Vienen subiendo, vienen subiendo Lado, lado Boom, ahí se muere Ay, pinche granada Cayó del lado contrario Granada explosiva al contacto, güey Te dije, boom Le va a caer en las patas, Jerry Y se muere Y pinche Lengua de vaca la mandó Para el lado contrario En el caminito del oeste, güey Dale así, oeste Qué te cuesta decir, güey Ya los vieron, los estoy marcando con los binoculares, güey Ponte a dispararles, dispara y marca, con RB mejor El del Bad Company, güey El del Bad Company, güey El que la matas, ponías la mira y marcabas, güey Me va pa' abajo ese edificio Sí o no Sí, ahí vas a abajo Hola, se asiento Están marcados ahí en sur, como tres Camina, se marca Pero están marcados, Goka, dale Cuidame Está recargando, está padre Parecen patitos, güey Se vienen subiendo por el caminito, Goka Hola Aguas, aguas En el oeste, nos llegas del oeste Muerto Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya me vio, ya me vio, ya me vio No Se murió Este muerte En el oeste otra vez, Goka Munición en camino Sur, sur Espérame, espérame Nos están roviendo por el oeste, güey Quato, ahí patroles, bastí Un oeste ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Mierda! Me mató Este, viene uno subiendo por el este Está casi llegando Nos llegan por el norte Son varios Aguanten, ahorita reaparezco No llegan por el norte, güey, ya, güey. No, ya, ya aparecí cuando te están matando a ti, pues hubieran buscado cobertura para alcanzar a aparecer, güey. No, ese güey ya mató a todos, güey. Viene subiendo, viene subiendo. Márcalos, no digas aquí, di direcciones, coordenadas. Aguante, estén por el norte. ¿Lo mataron? Ya, lo mataron. Entra, entra otro, entra otro. Se la peló con la Klegor, güey. Otro por el orto oeste. Estamos en el edificio de atrás, en la azotea, están metidos allá arriba. Se robó, se robó, se robó. Se robó, se robó, güey, me mató, me mató. Ya se robó chingo. Vamos, podemos eliminarlos a todos. Se le vi un madracho. Lo revivieron, lo van a volver a revivir, creo. Está uno metido ahí en el edificio de la espalda. Ahorita van a reaparecer ahí con él. Cúbrete, goca, hasta que aparezcan más. Me va para churrar esta, padre. No. Me sueltan dos, dos y dos. Están metidos en este edificio. A lo mejor ya son más, son dos. Arriba, juega. Uno, 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 uno. Están metidos en ese edificio. Lo tienen ahí. Se va la azotea, se va la azotea. Hay varios allá, carajo. El edificio de atrás, que les dije. Ya lo maté, ya lo maté. Fue un Dino Sniper, eh, wey. Me alcanzó a dar también. Si, nomás. Que reñido sube esta madre, wey. Sí. Y le mataron más veces de las que. Le voy a matar. Pero como dice el DLU, una no cuenta, wey. No, es que le mataron varias veces por aparecer ahí, para apoyar para el respawn. Calió que eso. Y esta última ahí, por ir rápido. Que le decía que ahí los tenían. Estaba, estaba ahí abajo. Si hubieran volteado por la ventana a disparar, le hubieran matado. Y me mató varias veces el wey. Ótimo que maté, le di en la oreja ahí, que se muere. Le volvaste la oreja, wey. Sí, y él también me dio, tío. Suerte. Lo iríamos hacer. Aquí. Cuatro.